Muchos distribuidores optan por la opción de darnos las planillas en dólares, así que corresponde al dólar del día lo que vayamos a comprar. Por ahí más que nada los insumos de tatuajes, después del resto de las cosas nacionales. Bueno, sí, por ahí es el tiré afloje de todos, de subir o no subir o cómo hacer, pero nada, tratando de ajustarnos a eso y también mantener un precio económico en lo que se puede como para poder tener más continuidad, no hacer un tatuaje cada mucho tiempo, sino tener más seguidilla por ahí, más continuidad en eso. ¿Qué es lo que pasa cuando viene alguna persona que no conoce el estudio o que si quiere tatuar por primera vez quizás se lleva una sorpresa en cuanto a precios? Sí, por ahí más que nada cuando hay muchas ideas de tatuajes que son simples o algo así y por ahí armar la mesa para un tatuaje simple o para uno rebuscado es más o menos el mismo precio porque los insumos son los mismos. Si bien después hay un trabajo más artístico desde la base de gasto, digamos, es más o menos lo mismo. Entonces por ahí cuando vienen con cosas muy chiquititas el precio base, digamos, ya es caro. Después cuando se hacen proyectos grandes es distinto porque nada, se analiza más la zona que se abarca, entonces por ahí es un poco más entendible el precio elevado. Pero cuando son tatuajes por ahí chiquititos y eso, hay gente que no, como decís, no se ha tatuado nunca y esperan un precio menor. Y el mínimo que trabajamos de 15.000 pesos, de ahí puede rondar hasta 30.000, 40.000 pesos dependiendo del proyecto. Pero bueno, más o menos por ahí. Hacer eventos es divertido, la pasamos muy bien, así que siempre que podemos también vamos haciendo. Invitamos además emprendedores de acá de la comarca también. La semana pasada hubo café, hubo comida, hubo pastelería, cerveza, así que también es eso, coincidir entre todos acá, que nos queda medio chico y de a poquito vamos subiendo y buscando un poco más de tamaño, justamente por eso, para poder abarcar un poco más todavía y que sea más divertido. La idea siempre es abarcar, o sea, tratar de ser varios en el estudio. Nosotros acá fijo somos cinco y siempre hay algún invitado, ahora está Nico desde Roca, de Chimpay en realidad, con nosotros, está Seba también, Mutatú, no sé si alguno lo conoce, que estaba viendo en Córdoba. La semana pasada estuvo Libertad, que es de acá de Viedma también, así que imagínate, la semana pasada éramos ocho acá adentro, así que nada, pero es más por unión por ahí que por, o sea, después se llega a cubrir los gastos y todo, pero es más para abarcar más, no sé, nos resulta más divertido, simplemente. Sabemos de la posibilidad de estar tatuando acá en Viedma, sabemos que no sos de acá, quizás preguntarte de dónde sos, cuánto hacés que tatuás. Bien, soy de Chimpay, pero vivo en Roca, General Roca, hace ocho años, y tengo mi estudio en Roca y vengo de allá a visitar a los chicos acá. Está buena la facilidad de tener otro lugar, quizás, hacerte conocer en tu laburo, no sé si lo has hecho solamente aquí en la comarca o en otro lado. Sí, he ido a otros lados también a tatuar, en el Alto Valle, Cipoleti, Noquén también, pero siempre conociendo chicos del ambiente y visitando sus lugares. Bien, ¿estilo que manejas? Hago neotradicional y ahora estoy incursionando un poco en el japonés también. Muy bien, ¿cuánto hacés, te dedicas a esto? Vivir del tatu más o menos desde el 2017, pero el primer tatuaje que hice fue en el 2010, maquinita casera, ahí un amigo, lastimando gente. Está bien, hay que ir haciéndose a poco. Quizás, nada, agradecerte y que sigas recorriendo la Argentina gracias al tatuaje. Ah, bueno, muchas gracias, ojalá sea así. ¡Gracias! ¡Gracias!